... Doctor, me voy a matarle a alguien en tu voz Es probable que no aguante Faltan medicamentos Faltan medicamentos ¡Pastan medicamentos! Mamá, 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 pera verde, pera verde... Mamá, ya encontré. Por cierto, comí el último pedazo de pasta y frola. Y bueno, se me hace tarde, ma. Cuídate mi hijo Que Dios te bendiga Cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias! 61 casos confirmados con COVID Los médicos están desesperados Tenemos 5 pacientes intubados Esta cifra récord de fallecidos ¡Gracias! Hola 3x5 patrona, último 3x5 remato ¡PATRONA! Hijo, ¿puedes venirte por hoy? No me siento bien Es él Seguro es él Seguro es él Tía, estamos contigo en tu pérdida Nosotros también le extrañamos a Alejandro Te traemos este regalito que sabemos le gustaba mucho Te traigo en tu pérdida Te traigo en tu pérdida